Durante las últimas horas, agentes de la UDEP número 6 asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones le han dado cumplimiento a dos órdenes de captura en el departamento de Choluteca. Toda la población más que nada deseando los éxitos y bendiciones en este domingo de Ramos, así como usted lo menciona, si éramos hablando que la operatividad que se ha estado manteniendo, esto siempre lo que sería ya en los operativos del verano seguro, lo que ya como mencionaba, pues el día de ayer se hizo el primer despliegue operacional, sin embargo la operatividad prevencional siempre se debe mantener y producto de esto estaremos reportando lo que sería la detención de al menos dos individuos, donde el día de ayer se realizaron lo que son los diferentes operativos, esto mediante lo que son allanamientos de domicilio, mediante trabajo que realiza la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, se le dio la detención a un ciudadano en estos sectores del caserío Nueva Unión, eso es perteneciente a la aldea de San Bernardo, es el municipio de Namasihue, donde ese individuo de 58 años de edad, del cual es residente originario de Francisco Morazán, residente en el mismo sector donde se le dio la atención, en estos sectores de la aldea de Namasihue, al momento que se practica el dicho allanamiento de domicilio, se ha marcado en el PCM-06-2024, este se le encontraba bien, es un bolsillo izquierdo, lo que sería la cantidad de 30 envoltorios conteniendo de interior polvo blanco y su posa cocaína, y de los cuales ahí será remitido ante el Ministerio Público, esto por ser presunto responsable del delito de tráfico de drogas, sin embargo el día de hoy, lo que serían los primeros operativos de la mañana, estaremos hablando que en estos sectores del barrio Cabañas, se le dio la atención a un ciudadano de 27 años de edad, del cual también en el momento de perseguir este dicho o inspección por parte del escuadrón motorizado perteneciente a la Dirección Nacional de Prevención y Seria Comunitaria, estaremos hablando que se le decomisaron lo que serían siete envoltores conteniendo dentro de hierba seca y su posa marihuana, por lo cual ahí donde también se le va a ser dando la debida remisión ante el Ministerio Público. Los detenidos fueron puestos a la disposición del juzgado, que ordenó su formal aprehensión para que respondan por los delitos que se les acusan, informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radiovisión de Mijas, Córdoba.